Vamos a empezar a jalar el Infinity. Ahorita vamos a pegar el primer jalón a ver qué le duele. Vamos a cambiar de posición la máquina. La vamos a poner un poquito más recta. Aquí está pidiendo el jalón un poquito más recto. Aquí estamos jalándole. Ya le cambiamos de posición a la torre. Vamos a jalar. Recuerde, tenemos más cerrado esta línea. Si la puede observar, está cerrada. Y quiero que al jalar, quiero que vea cómo se va abriendo, qué es lo que andamos buscando, que va cuadrando sus partes. Ahí puede ver la luz que está dando ya. Ya nos dio la luz. El carro tiene que quedarse así, porque es lo que andamos buscando para poder cambiarlo. Puedo observar cómo regresa. Es lo que tiene que usted tratar de que quede en su lugar. Regresó una mínima parte al soltarlo. Donde usted ya la puerta abre y cierra bien. Tiene toda su luz al mismo tamaño. Es lo que andamos buscando. Continuamos jalándole lo que es atrás. Levantarle el coropanel que tiene caído. Recuerda lo que hicimos, su cadena. Está trabajando bien. Una plancha. Esta plancha es original. Es directamente para pegar jalones en trocas, lo que es atrás de los... Donde llevan los tornillos. Por eso tiene muchos agujeros. También la puede comprar. Usted encontrará en la descripción. Ahí la venden también. Donde venden todo lo que es para bodyboard y pintura. Como puede ver, la tenemos agarrada en la misma dimensión que usted jala. Ahí tiene que estar tallada atrás. Lo cual, si vamos a jalar de aquí arriba, para que levante, tiene esta otra cadena que es donde va a estar agarrada. La forma de invertir la máquina para pegar un jalón hacia arriba. Es un doble gancho. Como puede ver, es un doble gancho el que se utiliza. Para que usted... La misma cadena la talla aquí a la base y esta misma cadena va a utilizar para pegarle el levantón. ocupamos otro doble gancho. Aquí tenemos el otro gancho con el cual lo podemos poner. Vamos a pegarle el levantón. Esto tiene que subir y a la vez tiene que salir. siempre acomodela bien. que ella se da la DEA o se miras. Véganle un... sacúdala para que llegue a su... a su posición flat abajo en el piso. Puedo observar cómo va levantando. Era lo que estábamos buscando para levantar. A la vez toda su luz está dando bien. Tengo que observar todos los... todos sus quiebres se le deshicieron. sacúdala ¡Suscríbete al canal! Quitarle la presión al tronco que estaba metido, tiene un quiebre hasta adentro. Es el poquitillo que estamos peleando para ajustarlo. Y casi lo tenemos ya para cortarlo, pero estamos jugando con eso todavía. Recuérdese, esto es de divertirse haciendo su trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 señores continuamos aquí necesitamos que de la abertura aquí el otro coro panel este solo lo vamos a enderezar no lo vamos a cambiar entonces lo tratamos de jalar y cuadrar también le vamos a ir planchando sus quiebrecitos aquí tenemos un quiebre y aquí tenemos una hondidura salió bien lo único que le miramos es un densa aquí estamos pegando en la orillita hacia arriba para que esto no se vuelva a hundir quede macizo y no se hunde porque al estar hundido en la orillita la que se ha ha quebrado está suave se le pega en la orilla es para que esto agarre su forma y ahí la tenemos vamos a pegarle un jaloncito y ahí abajo levantarlo un poco puede ver abrió nos está abriendo aquí abre bien bien sólo necesitamos un poquito más abajo del jalon pudo observar cómo se abre y se cierra el movimiento que tiene señores ahí quedó su luz era lo que andábamos buscando que diera la luz aquí señores ya que tenemos jalado tenemos las luces de los coropanes vamos a remover ya la parte de atrás y para empezar a cortar lo que se le vaya a cambiar se lo seguimos mostrando suscríbase aquí mandamos a hacer esta valla para que usted se suscriba aquí tenemos al ayudante estrella vamos a ver vamos a ver